¡Hueracha! ¡Helabue! ¡Valga! ¡Hola gente de Buenos Aires! ¡Yo lo vendría a todos! ¡Para uno se ve lo que más! ¡Y claro! ¡Mucho cariño! ¡Valga! Migo tus ojos y piensas que me estás ocultando Ya me haces tus caricias, tus besos son amargos Dime solo de tu boca que me estoy equivocando Por ahí mi hijo me ha contado que te veo un pute del tango Besas que te he solo vestido, pero se hombre hoy queda feliz Traicionaste a un amor que te ama En mi nombre es de lejos de mí Y te voy a hacer mejor vida para salir al fuego Ya no tenés por qué ocultar lo de tu amor secreto Y te voy a hacer mejor vida para salir al fuego Ya no tenés por qué ocultar lo de tu amor secreto Y aquí arriba, tus dos ¡Vámonos! 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 ¡Esta canción se vive! La princesa Y todos los circos de Enrique Márcega y la keyolera Se ve de tensión, suspiro y amante ¡Vámonos! ¿Por qué vas al amor de cama? ¿Quién sobreestas esta mañana? Tu amor se fue, por la vorada, noches de amor, amor de espaldas, que te entregas el cuerpo y alma, pasión intensa, como si cada minuto pasaron y afuera quien verás. Atrás te van, amanecer días, amanecer días, y es que en la noche te vas a casar. ¡Gracias! 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 La lucha con la autoridad policial Para esto muchachos Saludos a todos y gracias por haber conseguido mi música en Olivas Bueno ustedes muchachos están levantando la mano al medio Vamos a ver Hoy que está posterón no pudo funcionar Yo hice las cosas más Yo si me no le Me dijiste que no sentía nada por mí Me sentí contigo dormir Quiero vivir mejor Que no te busques, que no te llames Que otra persona quiera llenarme Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tengas ganas de dar tu beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto se le calicias A la pared Salve a buscarte con la intención ¿Qué voy a hacer? Yo no te voy a hacer... ¿Qué voy a hacer? Hoy en esta iglesia